Mierda con dispacidad de visión y de tacto anal, la red goncha de tu madre recluido mental hijo de una revolución industrial de putos, pasa por una jardinería de tu barrio, cómprate un ramo de flores y anda bien elegante al cementerio donde está enterrada la hija de remil puta de tu abuela agusanara como Teresa de Calcuta, fallecida por bronco espasmo asmático, de paso visítalo al cuidador de muertos y comete esa terrible, pronga con serpentina de esperma que tiene acumulada en el huevo izquierdo, mientras yo en el pelo a tu vieja lago bailar hecha mame revoleándola como gaucha y hacerla gritar como canguro en celo, perforándola con michoto atravesándole el abdomen dejándola en un estado total de parálisis objetal y de órgano pérdico, con sintomas desagrad de hemorroides de tercer grado espatico e hijos de la venil puta vallance a dormir que no me dejan estudiar pendejos pajeros, vírgenes de mierda para mi sus papás son hermanos y cada uno escornudo porque el vecino se los caga cogiendo por el hoyo lleno de acá y viola perros toma termido ocheto fóbico pobre de mierda volve a tu casa de carpón radioactiva camión lleno de negros que te trajeron en un container de Chernobyl tontito huele perros balanza fóbico pan son come truchas con chudo atragantado ciego escupe mierda proxoneta garcha consolas virgen mongolo azteca no la pones ni con un palo drogadicto, alcohólico asesino cáncer genico pajero hecho de plutonio asmático forro ahogate como mal donado caja de de tablic menci davino menci